Muchísimas gracias al Museo de Arte Contemporáneo del Zulia. Verdaderamente para mí es un motivo de gran satisfacción volver a mi casa después de 10 años de haber salido de aquí. También quiero agradecer al Instituto Allá en Venezuela, que tengo entendido que son bienes institucionales y monumentos del país. Muchísimas gracias por la invitación y haremos todo lo posible para que el resto de la jornada matutina sea provechosa, sobre todo porque ya estamos en una hora coyuntural donde fisiológicamente nuestros estómagos están pidiendo un alimento espiritual. Bueno, básicamente me toca hablar de la colección del museo. Fue una experiencia grata porque nos tocó a un grupo de jóvenes con bastantes ilusiones emprender una tarea de levantar un museo para su posterior inauguración en el año 1998. Dentro de las directrices que hubo en el año 1995, yo entraba a la unidad de conservación y restauración. Después con la dinámica me tocó asumir el área de registro de la colección del museo o la unidad de registro que anteriormente la dirigía el profesor Carlos Urdanet. Como toda institución que empieza, fueron pasos lentos y pasos de conformación a través de alianzas estratégicas de la presidencia de la fundación, con todas las instituciones que conformaban la junta directiva y la asamblea general de miembros, de los miembros benefactores, constructores y fundadores, hacer posible la conformación lentamente de la colección del Museo de Arte Contemporáneo. Fue básicamente un ingreso de obras a la institución a través de las labores de todo lo que fue su cuerpo directivo, alianzas, amistades con artistas de la región, con artistas nacionales, para ir conformando lentamente entonces el núcleo central de una institución de perfil de arte contemporáneo, que es lo que verdaderamente también tenemos que puntualizar. Había muchas discusiones en qué era lo que íbamos nosotros a entender como contemporáneo, si finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si después nos íbamos a enmarcar en el tiempo de la posguerra, año 45. Lo cierto es que ya el mismo nombre del museo te da a ti ya el perfil de la colección y es un museo de arte contemporáneo. Entonces, lo que se supone que tiene que estar dentro de sus colecciones son obras de arte contemporáneo que estaban muy bien tipificadas en el documento de conceptualización de la institución que era arte contemporáneo regional, nacional, latinoamericano y caribeño. Por supuesto, el volumen de obras que siempre nosotros hemos tenido a través de la modalidad de donación, que es el fuerte de ingreso de las obras, yo creo que no solamente el Maxul tiene presente, vamos a decir, esta debilidad, es el problema presupuestario o el problema de asignar partidas específicamente para adquisición de obras. Y ustedes saben que cuando una institución o su equipo de investigación investiga sobre la colección, nada hacemos nosotros con tener una colección guardada en parrilleros, si esa colección no se la investiga, si esa colección no se la estudia, si no se le hacen todas las correspondientes indagaciones para saber cuáles son los períodos de algún autor, de alguna tendencia, de algún estilo, de alguna escuela que nos haga falta. Por supuesto, el fuerte de la colección, arte nacional, específicamente arte regional, en sus diversas manifestaciones o en sus diversos géneros, como son, por supuesto, la pintura, la escultura, el grabado, fotografía y todas las nuevas tendencias que nosotros tenemos dentro del arte contemporáneo. Entonces, conformar poco a poco la colección fue a través, básicamente, de criterios de donación, de donación de los mismos artistas a través de esas alianzas. Eso, poco a poco, fue llevando con el transcurso de los 10 años en que me tocó llevar el departamento de administración o la unidad de registro, tener contactos con los artistas y también, muy importante, con las instituciones privadas, en específico, pues, teníamos muy buena liga, por decirlo de alguna manera, con las fundaciones bancarias. Fundación Banco Mercantil, Fundación BOD, Fundación Banco Central de Venezuela, Fundación también Banesco, que, por supuesto, la calidad también de aquellas obras que se exponían a través de esas fundaciones era impecable. Poco a poco, a través de esas donaciones, fueron muy pocas, verdaderamente, las compras. Yo, ahí en las láminas, que voy a mostrar posteriormente, desgloso apenas que yo sepa, y la referencia que tengo yo hasta la actualidad, es que no más ha habido siete compras. Cinco obras de José Ramón Sánchez, una obra de Edinson Parra, que se llama Bunullio, y el pasamanos, que ya no veo que está en el pórtico principal del teatro, perdón, disculpen que salte la talanquera, ¿verdad? Los pasamanos del artista Carlos Romero, que estaban en el pórtico principal de la plaza cubierta, que no los, o están colocados, pero no están colocados como estaban colocados. Yo creo que ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de que la obra resalte, ¿no? Porque ya sabemos que la malla espacial, o la cercha, o la tridilosa, como lo queramos nombrar, es muy activa visualmente, y para mí le resta importancia a esos pasamanos. Entonces, esa fue básicamente la gestión en relación de cómo ingresan las obras, y el problema siguiente es, no solamente tener la obra en físico, el problema no es la obra, que sí lo es, el problema es el resguardo, y ahí vamos ya también con el tema del patrimonio. Y esto es un aspecto importantísimo, porque podremos tener 266 obras, podremos tener comodatos, podemos tener guardas y custodias, podemos tener compras, pero ahí dice el refrán, muy cierto, que dice, no es bueno tenerlas, no es comprarlas, sino tenerlas, sino mantenerlas. Y no solamente es una manutención, por llamarlo de alguna manera, de tipo físico, sino también es el resguardo de aquellas obras desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, y desde el punto de vista que con el transcurso de los años, esa obra no se pierda. No hay cosa más triste para un museo que sus obras se pierdan. Y es una responsabilidad grandísima para un documento, para un departamento de registro, para un departamento de administración de colecciones, cuando una obra no aparece, o cuando ha habido un hurto, o cuando ha habido un robo, porque todas esas cosas uno, como gestor de esas unidades, uno tiene que tener muy en cuenta. No sé cuántos ya están aquí que han tenido ya relaciones antes con el ámbito museológico y lo que significa verdaderamente el resguardo de una colección. Ya todos más o menos los que están trabajando, o lo que hemos vivido en el área de la museología, sabemos que hay unos manuales que son aquellos que te dicen cómo debieras hacer las cosas adaptadas a tu situación local, a tu situación país, o a tu situación incluso financiera. O sea, hay unos manuales que te dan a ti unas orientaciones y ya queda en manos del personal de todo el museo de lograr entonces engranar esas directrices para tratar de hacer una colección documentalmente digna, independientemente de la calidad de obras que no tengas. Siempre es recomendable, y siempre también lo vamos a vivir, que siempre hay obras y hay obras. O sea, hay obras, obras y obras que no son tan obras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la selección y de la adquisición, ya sea por donación y compra, o por comodato, por cobardia y custodia, ver lo que nosotros vamos a conformar en la colección. Y yo creo que mano a mano, junto con registro, que es el tema de documentación y el por qué la necesidad de documentar, están investigación y están los departamentos o el departamento, la unidad o la coordinación de lo que es conservación y restauración del patrimonio mueble, que en este caso son obras artísticas. Entonces, para iniciar un poquito, vamos a pasar a la siguiente lámina. La siguiente. Lo que es un sistema de documentación. Yo creo que ya la misma palabra sistema les dice a ustedes, que es tratar de conformar un cuerpo, ¿verdad? Con ciertas directrices y lineamientos de engranajes internos que hagan posible el cumplimiento de un objetivo. Y el cumplimiento de ese objetivo está de alguna mente circuncrito o enfocado hacia la dignificación de la colección. No solamente desde el punto de vista físico, sino administrativo y legal. El sistema de documentación de un museo es un conjunto de elementos, como, por ejemplo, el número de inventario, el libro de inventario, fichas manuales o informatizadas, que están relacionados entre sí y con el entorno del museo y organizados con miras a la gestión de los objetos de la colección de la institución. Los distintos soportes de información del sistema de documentación de un museo son interdependientes y permiten las búsquedas cruzadas. Las informaciones que contienen resultan frecuentemente duplicadas, pero organizadas de distinta manera. Por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos nosotros, por ejemplo, una exposición que el Departamento de Investigación está conformando sobre la calidad matérica en la obra de Paco Jung. Acordémonos con las famosas series de las obras de materia flotante de Paco Jung, que fue uno de los periodos más importantes dentro de lo que uno le oía al Departamento de Investigación, que son los que se encargan más de estar dentro de las fuentes documentales que nutren la colección del museo. Uno de los periodos, independientemente de lo que Paco Jung haya hecho en uno u otro, fue muy relevante ese periodo de las materias flotantes. Entonces, ¿cuántas exposiciones nosotros no podríamos hacer de repente con any obra que tengamos nosotros de Paco Jung? Podemos trabajar incluso el informalismo por un lado, podemos trabajar el color en el artista, podemos trabajar la textura, podremos trabajar el concepto de la exposición. Pueden salir infinidad de relecturas, porque esa es la riqueza de las obras de arte, que tú puedes releerlas y resemantizarlas infinitamente. Y puedes crear un sinnúmero de exposiciones, ya sean antológicas, antológicas, retrospectivas, temáticas, didácticas, como tú las quieras nombrar. Yo creo que ya más o menos todos también tienen una idea de lo que es una exposición antológica, una exposición retrospectiva, una exposición temática, y que bueno, todo eso también dé la mano del Departamento de Investigación. Los aspectos básicos de todo un sistema de documentación están prácticamente sintetizados en ese cuadro. Pueden ser de tipo manual o informatizado, el catálogo o la clasificación indexada, los expedientes, el sistema de localización, o sea, los verdes, los que pueden ser manual, el sistema de localización y la ficha de identificación. El número de inventarios va, por supuesto, relacionado con el libro de inventario. ¿Cuál es mi experiencia dentro de lo que nosotros fue el trabajo de registro? Llegaban las obras y teníamos, por supuesto, dos libros. El libro de obras propias de la institución y el libro de obras transitorias. ¿Ok? A cada uno de esos libros, manualmente, se les asignaba un código, que es un número. Es como ver la cédula de identidad de nosotros. Todo en esta vida es número. Tenemos un número de identificación, los que tenemos carrito tenemos un registro automotor, tenemos un número de historia en el hospital, tenemos el número de expediente en un caso legal. Entonces, por supuesto, las obras no se escapan de esa situación. Y es una manera, metodológicamente, de llevar a cabo lo mejor posible todo lo que es la documentación. Un libro de obras de colección permanente, un libro de obras de colecciones en tránsito, donde allí están, por supuesto, todas esas obras que entran y salen para fines expositivos, cuya figura principal es el préstamo. O préstamo que vienen de parte de artistas, o préstamo que vienen de parte de coleccionistas, ya sean regionales o nacionales, o incluso internacionales, que ya es un poquito engorroso todo lo que implica el traslado de una exposición completa de un país acá. Y sobre todo no es el hecho del traslado, que ya es bastante martirizante todo lo que implica la aduana, sino también que el museo receptor cumpla con las condiciones de resguardo dentro de los depósitos. Entonces, todas esas son unas especificaciones internacionales que uno tiene que tener muy presentes a la hora de ser seleccionado por alguna institución extranjera para hacer una exposición. Todo museo tiene que tener también, hoy reconocer cuáles son sus fortalezas, sus amenazas, sus debilidades. ¿Estaremos nosotros en condiciones de recibir el Guernica de Picasso? ¿Estaremos en condiciones de recibir el Guernica? ¿Estaremos en condiciones de recibir alguna obra de algún museo importante del mundo, a nivel del MoMA de Nueva York o de cualquier museo? Todas esas cosas las tenemos que revisar. Y no es por decir, sino que es una realidad que desde el punto de vista de la responsabilidad tenemos que asumir. Porque no solamente es la obra monetaria, no es solamente el valor o el costo de la obra, que algunos lo miden hasta por centímetro, el centímetro de cotización de un artista, y si ya murió, entonces el centímetro cuesta más, etc. Sino todo lo que esa obra implica, todo lo que esa obra nos está diciendo y hablando, independientemente del valor monetario que pueda tener. Y sobre todo, si son ya personalidades del ámbito de la plástica que ya han fallecido, también tenemos esa doble responsabilidad de preservar aún más esa producción, simplemente porque ya la persona falleció. Entonces ahí tenemos todo un ámbito también interesantísimo, que es el mercado de obras de arte, que ya también sabemos cómo se desenvuelve aproximadamente lo que es el mercado de obras de arte, el mercado galerístico, el mercado de las casas de subasta, etc. Nosotros tenemos, no sé de otros museos, pero en ese momento nos tocó la tarea de buscar a una empresa de herrería que tratara de entendernos a nosotros lo que nosotros queríamos para colocar las obras. Entonces, tratar de llevar lo que dice en el Manual de Museos de Venezuela, la realidad, donde no estamos habituados a tener gran cantidad de museos en la región y que más o menos cumpliera con las expectativas, era una tarea bastante fuerte de llevar. Nos tocó entonces desde el diseño de los parrilleros, ¿verdad? Cómo iban a ser los parrilleros para el depósito de obras en tránsito, cómo iban a ser los parrilleros para el depósito de obras permanentes, e incluso llegamos a un grado tal de que teníamos que nosotros saber, por ejemplo, en qué parte, de qué cara, de qué parrillero, en qué cuadrante del parrillero estaba la obra que queríamos buscar. Miren, no es cosa más angustiante que cuando el jefe le manda a uno a buscar un papelito y no lo encuentra. Díganme si sí o si no. Imagínense que de repente tengamos que buscar una obra porque el Departamento de Investigación no las pide y que nosotros no supiéramos llegar a la obra directo. Estamos hablando de que como dato, o mejor dicho, la Guardia y Custodia de Banco de Maracaibo fueron casi 800 obras. Entonces, los cocoteros de Armando Reverón, ¡ay, Dios mío! Vamos, bueno, vamos, vamos, entonces vámonos al reporte, parrillero 1, cara A, cara B, cuadrante 1, 2, 3, 4, y llegamos, llegamos a la obra. Si ya la terminó de usar el Departamento de Investigación, vuelve otra vez a su sitio. Entonces, todas esas especificaciones, porque básicamente la unidad de registro, ¿qué es? Un archivo, un archivo no solamente de expedientes de obras, sino de expedientes fotográficos y de archivo de obras. Entonces, es una responsabilidad incluso hasta triple. Entonces, ahí tenemos más o menos un modelo que después nos dimos cuenta que tuvimos un pelón, un pelón garrafal en el diseño, porque resulta ser que pusimos rieles en el piso y pocas veces casi que nos matábamos allí. Porque estando pendientes de la obra, entonces no estábamos pendientes del piso y muchas veces llegamos a trastabillar con esos rieles. Entonces, en el depósito de obras, vamos a decirlo así, de obras en tránsito, tuvimos ese pelón y después lo corregimos cuando se mandaron a hacer los 32 parrilleros del depósito de obras permanentes. Hicimos los rieles por encima y nos olvidamos entonces de los rieles por abajo porque nos matábamos con todo y obra. Entonces, ahí tenemos aproximadamente, entre los diseños que se hicieron, cada parrillero tiene sus caras respectivas y tiene también sus cuadrantes y por esos cuadrantes y caras respectivas nosotros ubicamos en unos reportes y unos documentos que teníamos la obra en cuestión. Siguiente. ¿Por qué documentar? Yo creo que ya es más que sabido la necesidad de nosotros de tener no solamente esta botella, porque de repente a lo mejor algún artista de arte conceptual puede hablar de la botella. Todo objeto en esta vida y en este mundo es museable. De repente yo tomo agua, pero de repente a lo mejor cuando la botella la tengo vacía puedo hacer una instalación, puedo recrear de nuevo, saco del contexto la obra, o en este caso el objeto, y la redimensiono hacia la parte de la labor artística. Ejemplos bellísimos para mí han sido las exposiciones de Alberto Asprino, no sé los que los conozcan, el artista, artista Asprino, de cómo de esas recolecciones de maderas, de objetos, vamos a decir, que son prácticamente basura, ha realizado composiciones bellísimas. ¿Básicamente qué? Sacándolas de su contexto, sacándolas de su realidad y redimensionándolas al ámbito artístico y por consiguiente al ámbito estético. Entonces eso es importante también. Que esta botella es una botella de agua, perfecto, es una botella de agua, pero eso no quiere decir que tú no la puedas apreciar en un momento dado de manera estética. Si es armónica, si no es armónica, si es simétrica, no es simétrica, la textura, el color, etc. Los museos adquieren objetos y crean colecciones porque los objetos transmiten uno o varios mensajes importantes. El mensaje de un objeto puede ser de carácter histórico, religioso, económico, tecnológico u otro. Cuando se saca de su lugar de origen y se descontextualiza, su significado se desvirtúa, supeditándose la documentación que se le asocia. Yo algunas veces les pregunto, esta pieza de Duchamp que es tan conocida, ¿se acuerdan? La fuente de Duchamp. No sé, los que se acuerden, visualícenla. Era que un urinario, ¿verdad? Pero, ¿qué hace especial la obra? ¿Por qué esa obra se convierte en un hito dentro de la historia del arte? Entonces, no es un problema ya del objeto en sí, sino de lo que ese objeto nos está hablando a nosotros, en el momento en que descontextualizamos la pieza y vamos a decir que la pasamos para, o la redimensionamos hacia otro rumbo, que en este caso es el rumbo de la contemplación estética. Por ahí dicen que la estética tiene que ver con la sensibilidad, que la estética tiene que ver con la contemplación de las bellas artes, que lo estético es lo que se llama arte inútil porque especialmente no tiene una función. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sacando el urinario de la función de ser urinario, descontextualizándola y pasándola entonces a una función de índole estética. Así, cuando un objeto ingresa al museo, empieza una vida nueva. Será examinado, guardado, mostrado, restaurado, prestado y desplazado y se codeará con otros objetos. Por eso se le asignará una identificación exclusiva y se facilitará la gestión de cada faceta de esta nueva vida. De ahí que el valor de una colección, ya sea efectos de investigación, educación o interpretación, su seguridad y su accesibilidad, dependerán en gran parte de la calidad de la documentación que se le asocia. Por ejemplo, en una época, nosotros nos problematizamos aquí en el museo, ¿por qué tener las obras guardadas? ¿Por qué no ponemos obras de la colección en los espacios de las oficinas del museo? Pero también tenías que lidiar con la manera de pensar de la gente porque tenías también que dar una inducción. O sea, si yo pongo un Mateo Manaure en la biblioteca o me lo pueden robar cuando llegue alguien o me lo pueden incluso, le pueden hacer actos vandálicos como llama uno o lo perforan o lo rayan o le ponen o lo cortan. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero vamos a empezar primero por la educación del personal del museo y decidimos en un momento sacar obras de la colección. Por supuesto, no íbamos a poner a los Reverón en el hall de entrada del Maxul, pero eso no quiere decir que no hubiéramos puesto una serie de grafías, ¿verdad? Colocadas en biblioteca o en el centro de documentación y en todas las oficinas. Para eso hubo una inducción hacia el personal de sensibilizarlos con lo que es la presentación o la exposición de las obras de arte y lo que implica. No recostarse a ellas, valorarlas, valorarlas ya como objetos artísticos y no solamente el valor este monetario que nosotros podemos de alguna manera imaginar cuando hablamos de repente de que una obra de Reverón o de Cruz Diez o de Soto se vendió tanto en la Casa Odalis o en Cristis o donde queramos nosotros decir. La documentación consiste, por lo tanto, en la organización de la información. Es básica, es necesaria para la gestión administrativa de las colecciones, ya que gracias a ella se puede, con rapidez y eficiencia, establecer una comprobación de la propiedad. Por ahí dicen que persona que no está registrada no existe legalmente, no tiene existencia, puede existir biológicamente pero no tiene existencia legal. Toda obra que ingresa a un museo es propiedad de todo, es responsabilidad máxima de toda institución, darle un estatus legal a cada obra, por muy insignificante que sea, desde una obra de Jesús Soto hasta una estampita del siglo XIX de la Advocación Mariana de la Virgen de la Inmaculada, por ejemplo. Todo eso tenía que pasar por el libro de registro y saber entonces y responder incluso al coleccionista por la pérdida de esa pieza. Localizar un objeto específico como yo les dije, imagínense con 778 obras del Banco Marac ¿cómo hacemos para encontrarla? O sea, tenemos que estar bien organizados para poder llegar a la obra que se quiere. Conocer el número total de los objetos que componen la colección. Objetos en obras como les dije yo, objetos en obras, obras de la colección permanente donadas, 266, obras de la colección permanente compradas, 7, obras en Comodato Banco Maracaibo, ahí les voy a dar yo a grosso modo las estadísticas que tengo yo de la colección Maxul. Realizar un control de inventario, a nosotros nos venía a fiscalizar anualmente Fogade y cuando llegaba Fogade, mis amores, porque ya la colección del Banco de Maracaibo no es del Banco de Maracaibo, es de Fogade y la satisfacción más grande que yo me llevé en mis años fue que la mejor manera de llevar y de encontrar todo lo que ellos querían había sido aquí. Esas son las satisfacciones que uno se lleva de los madrugonazos que a uno le han tocado también experimentar. realizar el control del inventario, establecer identidad siempre exclusiva de un objeto, relacionar la documentación con un objeto, acceder a la documentación de manera eficiente y económica, ahorrándose espacio, tiempo y trabajo, contribuir a la seguridad de las colecciones y estimar el seguro. Ese es otro nudo gordiano, el seguro de las obras, porque no es solamente resguardarlas a nivel administrativo y ya les expliqué más o menos que era lo administrativo, la movilización de las obras. O te prestan, Bancomara te entrega Reverón en guardia y custodia, pero resulta ser que de repente la estancia de Caracas te pide la obra que es del Banco de Maracaibo. Entonces tienes que pedir los permisos respectivos a la institución dueña de la pieza, ¿verdad? Y hay unos convenios de resguardo de estado de preservación y por supuesto el famoso seguro que ninguna obra de la institución ya sea de terceros o ya sea propia o ya sea de instituciones que las tienen aquí incomodados no pueden tener o no pueden dejar de tener seguro de obras. Toda colección, independientemente de los expedientes, de los libros, de las fichas, tienen que estar aseguradas. Sería algo temerario tener una colección sin seguro. Entonces ese era el otro dilema de nosotros porque para poder asegurar la colección, les estoy hablando a ustedes de 20 años atrás, para asegurar la colección era tanto el número que teníamos de las obras ya y lo que costaban que ninguna empresa aseguradora se quería adjudicar la responsabilidad plena de la colección. Entonces uno recurría a lo que se llaman los re aseguradores en el extranjero. Entonces el problema era el horario. Aquí es de día y en Londres es de noche y tenemos que inaugurar pasado mañana y Londres, la Lloyd de Londres no nos ha dado nosotros el aval para poder nosotros buscar las obras porque ningún coleccionista te va a entregar la obra sin un seguro de por medio. Imagínense, no sé los que estuvieron en la inauguración del museo. No sé si se acuerdan en el año 98 o 24 de octubre del año 98 se prestaron casi mil obras y se llenaron las cinco salas del museo y le tocó a esta con su equipo. Si no enloquecimos esa vez yo creo que ya no enloquecíamos pero el gran problema de la colección fue reasegurarla en Londres porque ningún coleccionista cuando tú vas a pedirle la obra te va a entregar la obra sin que tú le entregues el certificado de seguro de la obra. Imagínense que nos tocaban coleccionistas tampanas que necesitas la lámpara desmóntala y llevábamos al equipo de restauración a desmontar la lámpara. Necesitamos desmontar parte de un altar vamos a desmontar la parte del altar y te lo volvemos a poner igualito mejor hasta hojillado y limpio y le quitamos la oxidación del pan de oro. ¿No los prestas? Sí, bendito sea mi Dios toma el certificado de seguro eso sí contra todo riesgo hurto robo negligencia del personal del museo actos vandálicos claro ya guerra y terremoto y sin embargo tuvimos unos acontecimientos ahí un poquito buenos. Seguimos tomándose como base esta documentación puede ser puede ser completada si se quiere entre otras cosas para comprender y darle vida al objeto historia uso valor social a lo religioso exhibirlo en una exposición permanente o temporal volverlo atractivo a los ojos del público de los investigadores analizar las colecciones con miras a las adquisiciones guardar la información relacionada con los tratamientos de conservación restauración de que ha sido objeto planificar la conservación preventiva la organización de los fondos esto es importante y también quiero resaltar muchísimo que se asocia más con el área de patrimonio del proceso de lo que es preservación conservación y restauración así como el sistema de documentación de colecciones tiene tres estadios por llamarlos de alguna manera que son registro inventario y catalogación así también en el área vamos a decir lo más asociada a lo que es el resguardo físico del patrimonio tenemos tres grandes estadios es el estadio de la preservación el estadio de la conservación y el estadio de la restauración ¿qué es lo que quiere toda institución museística? que lo que o sea toda institución museística tiene que evitar a toda costa llegar al restauro y si tienes que llegar al restauro tienes que ser lo suficientemente serio y responsable como para saber qué técnica de restauración reversible tú vas a usar para que la obra en el futuro no se dañe porque aquí somos muy dados a pintar todo bueno yo creo que eso nos viene de una tradición ya llegó diciembre ya vamos llegando diciembre estamos viendo a las personas pintando sus casitas las fachadas de las casas pero hay una tendencia donde el médico sí puede ser médico pero todo el mundo es restaurador entonces vemos esas pobres imágenes que le quitan la fe a uno yo siempre lo he dicho hay imágenes en las iglesias que te quitan la fe porque son unos muñecos yo digo Dios mío pero es que la persona que va a restaurar no se da cuenta de que esa pieza es un estofado en oro tiene unas carnaciones tiene una poligromía una policromía maravillosa y vienen y la pintan y esos parecen unos muñecos de circo yo me acuerdo que en la catedral el pobre San Sebastián de la catedral casi que me da un soponcio cuando yo veo a ese San Sebastián pero vuelto un muñeco yo digo no puede ser tiene que haber algo que es la dignificación de la obra por ejemplo yo particularmente y me disculpan tendemos mucho nosotros los maracuchos tendemos mucho a lo quiche nos encanta lo quiche me van a disculpar y algunas veces en la avenida Bellavista más quiche no puede ser entonces una cosa que yo nunca he podido entender como si las esculturas tienen pasta de madera que eso es un trabajo especial le ponen una peluca ay Dios mío entonces cuando uno va a los pasos de Semana Santa uno ve para eso hay unos casquetes que se hacen de pasta de madera es como dignificar la obra es como por ejemplo una imagen bellísima por ejemplo como la dolorosa que en vez para ahorrarte tú un dinero le pones unas flores de plástico turquesa y no le pones unas rosas no sé si me logro explicar eso también tiene que ver un poco con el decoro de la liturgia yo me acuerdo que en tiempos A los tiempos de Chumaseiro yo pertenecía a una comisión que se llamaba de la alcaldía de comisión de liturgia para velar un poco por el patrimonio eclesiástico religioso sacro de la ciudad entonces también tenemos que velar por eso cero flores plásticas cero flores plásticas eso es kitsch y si no tienes para flores de verdad no le pongas nada pero no le vayas a poner una flor plástica morada o celeste entonces todo eso tiene que ver con la dignificación y el entorno que rodea la obra sobre la base de la experiencia adquirida en el transcurso de los años los museos han desarrollado prácticas más o menos reconocidas y comúnmente admitidas el conjunto de los documentos que contienen la información debería formar un sistema denominado sistema de documentación todo sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y con el entorno y organizados en función de un objeto por ejemplo si a mí me pedía la presidencia de la fundación necesitamos las estadísticas de las obras que ingresaron que normalmente la pedían ustedes saben que todas estas instituciones tienen lo que llaman memoria y cuenta que se hace en marzo en abril y cuando había la asamblea general de miembro nos ponían a todos a correr estadísticas de todo hasta incluso no se me va a olvidar nunca estadísticas hasta de las carpetas que teníamos en los archivos respectivos estadísticas de las carpetas que manejábamos en el archivo nos pedían número de obras compradas en el año 99 número de obras donadas número de obras que entraron por comedantes son los famosos reportes que toda unidad de registro tiene que estar pendiente de tener al día porque te piden un reporte y tienes que entregarlo a la brevedad posible de repente te decían ajá cuántos números de obras cuántas obras entraron bajo la modelo de compra tantas cuántas fueron donadas tantas pero bueno cuál es el inventario general de todo lo que entró en el año 99 entonces ahí tenemos también el sistema de inventario de colecciones que no tiene que ver con el registro de la obra registro es identificación o sea si esto es una botella pasa por registro esto es botella para agua qué código le vamos a establecer eso depende de cada museo podemos trabajar con letras podemos trabajar con números podemos trabajar con un sistema alfanumérico correlativo secuencial ascendente y podemos incluso componer ese número en diferentes secciones por ejemplo decir que de repente si es escultura le establecemos un código de escultura que lo maneja el departamento de registro con su correspondiente número secuencial independientemente del número de inventario porque de repente pudieron entrar tres pinturas en el año 99 pero de repente entraron 15 obras en total en el año 99 incluyendo fotografías pinturas esculturas etc bueno un poquito una una visión de lo que es la labor de registro normalmente toda obra que llega a un museo debe pasar por cuarentena nada debiera llegar directamente a los depósitos porque las obras también son normalmente materiales orgánicos las obras se condensan sudan igual que nosotros se contraen igual que nosotros ustedes deben haber visto cuando uno prende el aire acondicionado que las cosas empiezan a rugir a crack como se llama tengo laxus crujen pero la madera sobre todo y de repente así como nosotros cuando estamos en un ambiente con aire acondicionado y salimos al exterior se nos empañan los lentes igual le pasa una obra y más si son obras en papel obras en madera obras en lienzo etc son seres orgánicos y están vivos entonces todas esas obras tienen que entrar en cuarentena no pueden entrar directamente al depósito porque pueden venir con alguna espora pueden venir con algún comején como decía Pedro y contamina el resto de la colección entonces en esos grandes en esos grandes portones que tienen los depósitos que son portones dobles se sellaban y la gente del departamento de conservación colocaba luces ultravioletas para que durante no sé cuántas semanas cerrábamos nosotros la Santa María y esas obras empezaban con un proceso de desinfección sobre todo fueron muy fuertes las desinfecciones de todo el resto cerámico que se encontró debajo de la herradura del teatro varal que vinieron aquí al Maxul nosotros no podíamos meter esas piezas imagínense todos los años que estuvieron esas piezas enterradas restos cerámicos con arena material de sílice nosotros no podíamos meter eso en depósitos eran como mil bolsas eso nunca entró a depósito porque eso viene infectado siempre y cuando se comparon unas estanterías se colocaron allí y durante unas cuantas semanas estuvieron entonces bajo luz ultravioleta para el proceso de cuarentena y desinfección igual si tú vas a transportar unas obras también tienes que transportarlas en un camión especial con aire acondicionado y si no las transportas con aire acondicionado llegan a los depósitos y como tienen aire acondicionado tienes que tenerlas uno o dos días en cuarentena vamos a decirlo así para que se climaticen y se adapten al nuevo microclima que van a tener yo las llamaba mis niñas mimadas porque son niñas mimadas las obras son unas niñas mimadas yo las llamaba así yo las llamaba obras tal sino mis niñas mimadas porque pasan por un proceso de cuarentena donde ellas se infectan y también te pueden infectar a ti hay mucha gente en el ámbito de museos que se ha infectado con obras que vienen con esporas si tú no trabajas con los guantes de algodón y no trabajas con la máscara las esporas vuelan y las esporas entonces entran a las mucosas llámese de los ojos llámese de la nariz llámese de las uñas si eso por casualidad te lo llevas a la boca o te rascas el ojo igualito entonces también te puedes infectar y cuando trabajábamos con solventes que son muy fuertes para el proceso de restauración nos teníamos que llenar de leche toda persona que tenía que pasar por un proceso de restauración de horas continuas tenía que tomar varios vasos de leche durante el transcurso de la restauración porque nos podíamos infectar registro se entiende el instrumento técnico iniciativo que contiene la información necesaria para la cuantificación e identificación de las obras ya más o menos lo dije se le asigna un número de registro no solamente es asignarle el número sino también colocarle el número en una parte de la pieza que no se vea pero que sea fácil de encontrar se llena la ficha de registro se llena la ficha de conservación se llena la ficha del registro fotográfico y tenemos el expediente básico de la colección si cuando te llega te llega la obra sabes por el coleccionista que ha sido expuesta en otros museos que ha sido intervenida a nivel de restauro todo eso forma parte de la historia de la obra y todo eso lo tienes que documentar o sea si de repente antes de llegar al Maxur fue expuesta en el museo de artes gráficas o fue expuesta en el CAN o fue expuesta en la galería de arte nacional todo eso todo lo documentas con la exposición en la que estuvo nombre de la exposición año en la exposición y si es posible el catálogo donde sale la obra de esa exposición para la mente de las labores de registro entra la unidad de conservación que se encarga entonces de limpiarla hacerle la ficha de conservación asignarle un número de conservación registro fotográfico etcétera entonces lo importante muchachos es que se acuerden que la obra que están ustedes viendo en sala de exposición no es una obra que llegó el día anterior y que aterrizó a la sala sino que tengamos que detrás de esa obra que está colocada en pared hay un sinnúmero de personal que se encarga de mantener la obra lo mejor posible documentarla y llevarla a la sala de exhibición y mantenerla en la sala de exhibición lo mejor posible también nos pasaron mucho con los colegios de niños que tenían que hacer labores de recabar información de las obras y con los lápices le enterraban los lápices a las obras entonces después como dice uno la clínica del Maxul iba reparaba la obra restauraba la obra y si la obra no era nuestra todavía muchísimo más engorroso el asunto donde uno tenía que participar por ética que la obra había sido dañada todo eso forma parte del universo de los seguros y por supuesto de las alianzas institucionales donde la institución propiedad de la obra decidirá si la restaura el museo receptor o la restaura el museo del cual es dueña la pieza inventario ya sabemos también en el caso del Maxul era un número correlativo secuencial que se encargaba de inventariar todas las obras que entraban no solamente para la colección permanente sino también para las colecciones en tránsito porque de repente me podían decir en directiva necesitamos el inventario de todas las obras que entraron al museo por exposiciones en el año 97 yo tenía que estar en la capacidad de entregarles a ellos el reporte del número de obras que se exhibieron durante las 14 exposiciones que hubo en el año en el año 97 ok número de inventario nombre o tema ubicación medidas etcétera esa sección de ubicación es lo que yo les estaba comentando en la ficha en la sección de ubicación la obra Cocoteros de Armando Reverón está en el parrillero 1 cara A cuadrante A cuadrante B cuadrante C cuadrante B y directamente la persona y lo demás seguimos la catalogación se puede formar catálogos de lo que tú quieras te pueden llegar un número de obras y tú elaboras el catálogo de lo que tú quieras ya sea catálogo de obras figurativas donde se exprese el cuerpo humano femenino o catálogo de obras figurativas donde se exprese el cuerpo humano masculino o catálogo de obras donde esté presente la carga matérica o catálogo de obras sobre dibujos o sea son diferentes clasificaciones que uno puede tener para usos específicos también esos tres instrumentos que obedecen a diferentes mandatos y objetivos no corresponden a distintos momentos del proceso de documentación de los bienes culturales por su propia naturaleza pueden realizarse en diferente orden temporal según los procesos de cada área y proyecto así por ejemplo una colección arqueológica producto de excavación puede ser catalogada como parte del mismo proyecto arqueológico inventariada al ser liberada de investigación y llevada a un depósito y posteriormente registrada como parte de un proyecto integral del museo esta constatación sin embargo no debe ocultar las diferencias entre los tres instrumentos normalmente aquí en el Maxul era registro e inventario al mismo tiempo de repente las fichas de catálogo dependían sobre todo de las intenciones del departamento de investigación de las prioridades que el departamento de investigación se plantee para un año expositivo por ejemplo había unos lineamientos en el departamento de investigación donde decía vamos a ver cómo le vamos a sacar el jugo a la colección y vamos a ver qué podemos hacer nosotros con nuestras obras entonces creaban los conceptos de cada exposición y los tipos de exposiciones y ya uno entonces le proveía a ellos comunidad de registro dichos bienes y ellos se encargaban de verlas y hacer todos los estudios que tenían que hacer para también el catálogo de la exposición colección permanente como su nombre bien lo dice es aquella conformada por todas las obras artísticas en sus diferentes géneros pintura escultura grabado fotografía entre otros que ingresan al museo bajo las modalidades de donación y compra obras compradas obras donadas patricia fandalen fue una de las primeras obras que entregó que entró aquí al museo fuente azul de patricia fandalen esta fue una de las primeras también música de jacobo borges francisco bellorín formas vegetales ricardo benaín derrame sobre el lago con ofre frías de la serie en contra del viento 2 harry aven pórtico esa pieza esa pieza la tuvimos mucho tiempo en el en el hall de entrada donde está ahorita el módulo de recepción del área de las oficinas ahí estuvo muchísimo tiempo y sobre todo uno de los uno de los grandes aspectos que tenemos que tener nosotros es el área de acceso al museo cuando hay disturbios en la universidad es gravísimo que un camión de obras llegue cargado de obras de caracas cuando hay disturbios a nosotros estuvieron a punto de quemarnos un camión lleno de obras de harry aven yo me iba a morir menos mal que agarraron el camión y lo quemaron después de que descargaron las obras me van a disculpar que sea tan cruel pero después de que descargaron las obras de harry aven que era una exposición completa retrospectiva del autor agarraron el camión allá por grano de oro por la facultad experimental lo quemaron o lo iban a quemar hablamos incluso con los grupos estos universitarios de los estudiantes que uno también como profesor de la universidad sabe quienes son entonces hubo negociaciones también con ellos para que no terminaran de quemar el camión y mataran a los pobres muchachos que venían de caracas obras incomodatos bueno eso se establece legalmente a través de unos documentos legales donde se establecen unas condiciones de ambas partes lo que tú me tienes que dar a mí y lo que yo te voy a dar a ti yo te voy a dar a ti 100 obras tú me las puedes exhibir si te hacen falta pero tú me las cuidas durante el tiempo que dure el comodato y si las vas a exhibir fuera de la de la institución primero una autorización del dueño y por supuesto el seguro de obras etc banco popular tres obras una de las obras es la de Lía Bermúdez que está en la sala de inducción afuera no me acuerdo ya del nombre ya son 10 años que no estoy aquí banco mercantil dos obras arte bélica y la ciudad de los símbolos precarios BOD ustedes deben saber del BOD que es la exposición el políctico inaugural que estuvo en la plaza cubierta que se llamaba el infinito canto de este sol de Bellorín bueno esa obra es del BOD Secretaría de Cultura del Estado Zulia Mis Amores tiene 398 obras en comodato PDVSA 171 obras Fundación Damper 1 Corpo Zulia 56 Lidia Fischer 75 Banco de Maracaibo Fogada 778 Gobernación del Estado Zulia 1 y Centro de Bellas Artes de Maracaibo 1 siguiente bueno y obras en comodato Comodato Corpo Zulia Garpetit Urna Funeraria Comodato Corpo Zulia La Ciudad de los Símbolos Precarios de Julio Pacheco Rivas Colección Comodato Banco Mercantil Julio Pacheco Rivas Arbélica Escultura El Hacendado Matos Colección Banco Maracaibo Fogade La Negra Tomasa Colección Guardia y Custodia Banco Maracaibo Fogade y buenas fuentes consultadas y muchas gracias tengan todos un buen provecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.